Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos, dependiendo cuando veas este video. Saludos desde Acapulco. 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 Playa de Tlacopanocha. Fuente, Alejandro Martínez Carvajal. Barrios históricos de Acapulco. Muchas gracias a los y las que dejan algún comentario. Eso nos anima a seguir grabando más videos para todos ustedes. Acapulco. Tu belleza eterna nunca se termina. Acapulco, mi amor, donde las risas susurran melodías de sol. En tus playas doradas viví las mejores temorias. Acapulco, mi amor, siempre mi corazón, mi corazón. Acapulco, tierra, sol y mar. En tus playas doradas viví las mejores temorias. Acapulco, mi amor, donde las risas susurran melodías de sol. En tus playas doradas viví las mejores temorias. Acapulco, mi amor, siempre mi corazón, mi corazón. Acapulco, tierra, sol y mar. Donde los recuerdos nunca podrán calcular. Historia y cultura en cada esquina. Tu belleza eterna nunca se termina. Acapulco, mi amor, donde las risas susurran melodías de sol. En tus playas doradas viví las mejores temorias. Acapulco, mi amor, siempre mi corazón, mi corazón. Acapulco, tierra, sol y mar. Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna nunca se termina Acapulco mi amor Donde la brisa susurra melodías del sol En tus playas doradas viví las mejores demoras Acapulco mi amor Siempre mi corazón Mi corazón Acapulco tierra sola Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna nunca se termina Acapulco mi amor Donde la brisa susurra melodías del sol En tus playas doradas viví las mejores demoras Acapulco mi amor Siempre mi corazón Mi corazón Acapulco tierra sol y mar Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna nunca se termina Acapulco mi amor Donde la brisa susurra melodías del sol En tus playas doradas En tus playas doradas viví las mejores demoras Acapulco mi amor Siente mi corazón Siente mi corazón Mi corazón Acapulco tierra sol y mar Donde los recuerdos nunca se termina Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna Tu belleza eterna nunca se termina Acapulco mi amor Donde la brisa susurra melodías del sol En tus playas doradas viví las mejores demoras Acapulco mi amor Acapulco mi amor Siempre mi corazón Mi corazón Acapulco tierra sol y mar Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y mar Historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna nunca se termina Acapulco mi amor Donde la brisa susurra melodías del sol En tus playas doradas viví las mejores demoras Acapulco mi amor Siempre mi corazón Siempre mi corazón Mi corazón Mi corazón Acapulco tierra sol y mar Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna nunca se termina Acapulco mi amor Acapulco mi amor Donde la brisa susurra melodías del sol En tus playas doradas viví las mejores demoras Acapulco mi amor Siempre mi corazón Siempre mi corazón Mi corazón Mi corazón Acapulco tierra sol y mar Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y cultura en cada esquina Mi historia y cultura en cada esquina Mi historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna nunca se termina Acapulco mi amor Donde las risas susurran melodías de sol En tus playas doradas viví las mejores memorias Acapulco mi amor, siempre mi corazón Mi corazón Acapulco, tierra, sol y mar Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna nunca se termina Acapulco mi amor Donde las risas susurran melodías de sol En tus playas doradas viví las mejores memorias Acapulco mi amor, siempre mi corazón Mi corazón Acapulco, tierra, sol y mar Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna nunca se termina Acapulco mi amor, donde las risas susurran melodías de sol En tus playas doradas viví las mejores memorias Acapulco mi amor, siempre mi corazón Mi corazón Acapulco, tierra, sol y mar Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y cultura en cada esquina Historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna nunca se termina Acapulco mi amor, donde las risas susurran melodías de sol En tus playas doradas viví las mejores memorias Acapulco mi amor, siempre mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Acapulco, tierra, sol y mar Donde los recuerdos nunca podrán calcular Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna nunca se termina Acapulco mi amor, donde las risas susurran melodías de sol En tus playas doradas viví las mejores memorias Acapulco mi amor, siempre mi corazón Mi corazón Acapulco, tierra, sol y mar Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna nunca se termina Acapulco mi amor, donde las risas susurran melodías de sol En tus playas doradas viví las mejores memorias Acapulco mi amor, siempre mi corazón Mi corazón Acapulco, tierra, sol y mar Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna nunca se termina Acapulco mi amor, donde las risas susurran melodías de sol En tus playas doradas viví las mejores memorias Acapulco mi amor, siempre mi corazón Acapulco mi amor, siempre mi corazón Acapulco, tierra, sol y mar Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna nunca se termina Acapulco mi amor Donde la brisa susurra melodías de sol En tus playas doradas viví las mejores memorias Acapulco mi amor Siempre en mi corazón Mi corazón Acapulco tierra, sol y mar Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna nunca se termina Acapulco mi amor Donde la brisa susurra melodías de sol En tus playas doradas viví las mejores memorias Acapulco mi amor Acapulco mi amor Siempre en mi corazón Mi corazón Acapulco tierra, sol y mar Donde los recuerdos nunca podrán calcular Historia y cultura en cada esquina Tu belleza eterna Tu belleza eterna nunca se termina Acapulco mi amor Acapulco mi amor Donde la brisa susurra melodías de sol En tus playas doradas de sol En tus playas doradas viví las mejores memorias Acapulco mi amor Siempre en mi corazón Mi corazón Mi corazón Pí один Acapulco mi amor Si me construyó